verga bueno mamen nos mandaron hasta acá güey que mal pedo ahorita luego luego pasamos güey que pedo güey no mames hay 4 güeyes de nosotros ah no güey o si aún no está en otro lado güey está haciendo otra cosa si ya vi güey güey no mames no se mueren hijos de su pinche madre ahhh que pedo culo no mames por qué me disparas mamada saca el colibrí güey él te puede picar chavo como verga te va a picar un colibrí güey pues ya llegamos mamón espere y espere güey mira ya el otro güey ya los dejo o quien sabe dónde verga están has pinche mal un evento público elimina al blanco ¿quieres hacerlo? no 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 güey vamos directo allá güey matamos en chino venga ya que pues duela adelante güey no mames bambi aquí empieza el pinche desvergue no mames güey neta siento bien puto lento el mono mira que ya se fue el otro güey ya los chingó ¿cómo que ya se fue? pues el güey que va adelante ya los chingó güey ya no hay nadie no mames güey esta madre no está aquí güey es en otro lado güey o sea no llegamos a la chida aquí es la chida güey aquí es el verguero aquí esos son los chidos güey no mames aquí hay una granada con los chingos güey ¿en serio? no mames güey ya me van a matar güey no mames pita la derga quieres que los mande a todos cuerpo a cuerpo güey ah güey no vale madre güey pinche presumido chale no los mato güey no mames ya van a matar güey ah vale verga corre corre pendejo ya te estoy limpiando güey ah no mames güey a mataron revívenme güey no te gustó te gustó güey no mames güey te estoy dando amor güey no me des amor güey pícate el yo-yo-yo-po Ah, wey, ya tengo arma de la pesada Ya ves, ya extrañaba mi voz, wey Hacerte reír, puto ¿Qué pedo, wey? ¿Cómo haces esa mamada, wey? ¿Qué, wey? Secreto Es cierto, wey Así es el salto que tengo equipado Pues ya inspección Esa madre, wey ¿Cuál? Ah, no mames, todavía no lo haces, wey Yo pensé que ya lo habían hecho, wey Con razón dije, chale, que esos, wey, no No pretenden, este, aparecer o qué pedo Pues, wey, te estoy diciendo que tú hagas eso Vente pa' acá, wey Aguanta, wey, fui a recoger munición Vente acá Monta ahí, wey De ese lado Déjamelo todo, vi, wey Ok, pero Ahí es donde te hacen menos daño Donde puedes matar a casi todos Sin que te peguen, wey Misión pesada Ah, no mames, wey Tira esta la super, wey La otra, la eléctrica Ah, ya, wey No, yo tengo la otra, wey No, mames Ah, pinche puto, wey O sea, te quieres O sea, quieres quedar ahí bien acá Bien verga, no, wey, no, wey Pues como ve, yo te voy a echar un Te estoy enseñando, wey Hola, perro Yo también quiero matar, puto Con tan puñetas Vale, vale, vale Ahí, 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 ahí Hasta aquí, wey Mira, estas madres Son las verdecitas ¿No te sale? ¿No están soltadas a ti Ninguna en grama? No, wey Hasta ahorita, no, wey ¿Y esas qué pedo, wey? Pues los verdecitos Son los que te digo Que son de arma, wey Las verdecitas ya Cualquiera verdecita Es mejor que la que traes, wey De la principal Pero tengo que eliminar Entonces algunas, no, wey Para que pueda Sí, wey, obviamente Si no, no te deja agarrarlas Ah, va, mi, va, mi Mira, ahorita que ya Ah, verga Pesada Verde, no, mames ¿Qué pedo? Ah, por acá, por acá, por acá, por acá Bueno, mames Están ahí atrás, bueno, mames A huevo, perros A huevo Me la pelan, putos A ver, a ver Deja A ver, déjame eliminar Algunas, wey ¿Eh? ¿No éramos tres? Pues éramos tres, wey Pero el wey ese ya se fue Ay, no mames, wey Porque siempre que estoy en una misión Se tarda un chingo En cargar las armas, wey Así es en el Play 3, wey Tarda un chingo A ver Déjame Eliminar Mira, voy a eliminar ¿Qué es esto? Ah, desmontar Ok Déjame quitar esta Y voy a quitar esta también Y esta también Por si me llegan a aparecer, wey Pues ya las agarro, ¿no? Mira, yo tengo la otra Mira, la del Super Saiyajin ¿Viste, wey? Sí, wey Ya las voy a acabar de matar Ora, perro, ora, perro Ahí está, wey No mames, wey ¿Cuál dos, wey? Si acá vienen todas, wey Mira, no mames Ora, perro ¿Estas son las verdes que dices? No, estas son municiones, ¿no, wey? Sí, wey Son como... Aquí está, wey Ya las vi, ya las vi, wey Ya las vi Aquí están, wey Mira Sección de armas especiales Llenas, wey No mames, wey Si yo elimine como tres, wey Mira, tú matanos en lo que yo veo Cómo agarrar esta, wey Ya estuvo, wey Y luego, ¿qué pedo, wey? ¿Cómo puedo agarrar las armas? El arma está que dice, wey ¿Qué te dice? Me dice sección de armas especiales llena Pues la secundaria, wey En donde tienes la segunda arma Ya las tienes llenas también, wey Ah, la que también elimino de ahí Sí, wey Ah, bambi Aguanta, wey Porque me están aquí achicalando, wey Ah, bambi No, mames ¿Qué pedo? Ay, wey, ese pendejo No mames Desapareció mi mono de repente, wey Revíveme, wey No mames Aguántame, wey Pero si tú tienes ahí Solo date un masajito, wey No mames, Tilly Chechango No mames Chale, wey Uno que quiere ser buena onda, wey No mames, wey Le hacen unos chubidos, wey Ay, wey Espérate, espérate Pendejo Ora, ora Puto No mames Váyanse contra ese wey No mames, wey Ese wey es el pinche Ah, no mames, wey Tengo a toda la pinche riata aquí, wey Ah, puto A huevo ¿A dónde va, perro? Verga, 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 verga Uff Ay, 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 ay Uy Chate pa' atrás, wey Vente pa'ca Vente pa'ca, wey Mira, aquí ya no te dan, wey Ah Ya de aquí chingatelo si quieres Y por qué, no mames ¿Por qué no vienen hasta acá, wey? No mames No Ábrete Y si me voy por todo el túnel, no mames La vez pasada a un wey Me mataron Y un compa se fue por todo el túnel No mames, wey Pues el culo ese me dejó, wey No mames Ora, perros, ora, hijos de su pinche Pues mata algo, wey Para que te den experiencia Te los dejo dañados Y no los matas Vete a la goma, wey Pues no mames, no los mates, penejo Mira, ve, wey No mames, pinche chango, wey No mames No los matas y te chingan Ábrete Te digo, wey Que te sientes bien pinche Proto Que te maten No te voy a revivir por culo, wey Mira, ve, wey No mames, wey Ni me dejas nada, tilín No mames Te sientes bien pinche Riatas, wey Árale, pues chingate Todos esos No, 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 wey Voy a eliminar unas armas Ahorita, a ver Las armas secundarias No te van a chingar Porque ya están saliendo de ahí Ah, no mames Uy, uy, uy Pinches putos Ay, no mames Me van a chingar Ay, ay, ay Me van a chingar Me van a chingar No, pues no Que no chingue, wey Oh, espérate, pendejo No mames, wey Estoy acá eliminando mis armas, wey Para poder agarrar Una de esas que dices, wey Y vale, madre Unas de esas De las de esas De las dosas cosas Que están ahí en el suelo, wey No mames Una de las de esas De las de esas cosas, wey Sí, wey No mames Ya, métala Vale, madre, wey Estos wey Si, wey Ya los vi, wey Ay, hijo de su pinche cola Ay, no mames Ah, que pedo No mames Ese wey Me iba dando en mi madre, wey Reviveme, cabrón Espérate, wey Que ahí están todos No bueno, wey Pinche estrés Son tres días Para revivir No mames Hijo de la chingada No mames Hijo de tu pinche cola, wey No, te gustó Mata a todos, wey Yo voy a eliminar Algunas de mis armas, wey Wey, por eso No te vas a llevar Nada de experiencia, wey No hay pedo Quiero agarrar Una de esas armas Muévete, mamada Chingao Ahí estamos, ahí estamos Mira, voy a eliminar Las pinches escopetas, wey Esta es Que otra escopeta ¿Eh? Las estadísticas Y el daño de las armas, wey De ahí decides Cuál de eliminas Es que las escopetas No me laten, wey Así de que ya las eliminé A huevo Ahora sí Las multiplicadoras Son bien buenas, wey Ah, sí, wey Pero no, man Ahorita no estoy bien Multijugador, wey Es casi lo mismo, wey Eh, no estoy bien Multijugador Cállate, pendejo No es multiplicador ¿Qué mames, wey? Dos tiches tiros Para matar a uno Oh, pendejo Te digo que no, mames, wey Vámonos a salvar El fipoteo Cómo me la pelas, wey Dios, wey Ay, ay, ay No te crees Un live, wey Mira, wey Una moradita, wey No mames Pero eso es munición, wey Ah, sí, wey Ah, ya la tengo Yo tengo ahí Los que son como rectángulos, wey Son munición, wey Aquí está, aquí está el arma Aquí está el arma Ah, ya la agarró, wey Las que son armas y... Ah, no mames Wey, era un pinche francotirador El que agarré, wey No mames Pues es suerte, wey Si te toca principal o triple No sé qué No sé qué No sé qué, chavo Córrele A ver, así me edito Está la goma Ah, qué pelo, wey Ahí están arriba, wey Todo esto ya te lo estoy dejando tocados, wey Es que cochino, ¿no, wey? ¿Eh? Es que cochino, wey A, ja, 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 ja Los sobres, wey Yo remat Mutter los dos o dejo como un poquita vida ¿No te sueltan armas, wey, de a ti? Oh, wey La, hey, ya me da un soltar como 10 No, wey Los sobres Ah, el puto desapareció, güey Aquí está, órale, perro Órale, perro No mames, qué pedo con las pinches municiones ¿Por qué no puedo agarrar munición, güey? La traes llena, güey Ah, no mames, ¿cuál la traigo llena, güey? Traigo 25, güey, nada más Ahí te sale un mensajito, güey No, güey, pero no está llena, güey Yo me imagino que debe ser de otra arma De munición, güey, de la principal, güey No, quién sabe Aquí ese es el chido, güey Ese es el que me late, joder, su puta madre Se tarda un chido ¿Cuánto? Vente para acá Ya tengo rifle, ¿cuántas, güey? Ah, yo te vi Ya tengo rifle, güey Ahí está el rifle, mira, güey, lo tengo ¿En cuál tubo? En el que estoy arriba de mí ¿A quién este? Sí No mames, no me puedo trepar, pendejón Mira, güey Ahí la super de fuego, ¿no? Sí, güey Ya tienes el triple salto, güey No, güey ¿Ahora no? No, mira, nada más tengo dos, güey Yo desde acá me la rifo, güey ¿No has desbloqueado las mejoras, güey? Ahí te van a salir unos, güey No hay pedo Dale en las patas, güey ¿En las patas? Sí Fíjate y el daño sale amarillo, güey Si lo hacen en el cuerpo, salte como blanquito De hecho no, güey, me aparece como rojo el vergazo, güey Ah, sí, me aparece así de amarillo, güey Los amarillos son los críticos, güey Eso es donde le hacen más daño ¡Oh, míralo! Ahora dale en la de esa rojita, naranjada, güey Deje la abrió Ah, ya vi, ya vi ¿Ya te están chingando? No Ahí te van, güey, ahí te van Ya los vi, ya los vi, güey Ahí te van a la espalda, güey Muerto Ay, güey Cámara, güey, ¿por qué no disparas, Tilly? ¡No mames! ¿Por qué no disparas, hijo de la chingada? Pinche estúpido, güey No mames, no disparaba, güey ¿Qué pedo? Ahí ya se unió otro, güey, irá Sí, ya vi, güey Ahí está, güey Ya trae otra pata Dale en la naranjada, güey Que le sale como rayitos Ya lo vi Ya no tengo, ya no, me quedan tres, güey Ahí, güey, ya me vio, hijo de su pinche madre Ahí, güey Oh, hijo de la verga, que se me da Ah, ya los vi, ya los vi, perro, ya los vi, hijos de su pinche madre A huevo Mata los, güey, para que me den munición, correo, güey Bueno, qué puto, yo los quiero matar, así cuál es tu pinche pedo Güey, te las estoy haciendo para que me disparen a mí, para que los mates con arma, güey Los matas de la forma difícil De la que tapas más Ahí te van a disparar, güey Ya lo vi, güey, hijo de su pinche madre Oh, vamos a disfrutar otra vez, güey Sí Está la chingada Está la chingada, perro Parece que lo haces al tren, eh, puto Ay, güey, no mames, casi me da Ya no tengo, güey Ahí hay dos güeyes arriba de ti, güey Es que no brinques Dale en la anaranjada, güey No, yo no traigo francotirador, güey Ya se me acabaron Ah, qué pinche chongo Hace poco sí me hay pinche chiles Órale, güey Sobre, remátalo, güey Te lo va a robar el otro Ah, no mames, desapareció, güey Ves, desaparece, no me dejan matarlo Ah, qué Cuerpo a cuerpo, perro Órale Órale, ahí está ¿Ya lo chingaste? Ya, güey Creo que no tengo munición, güey No tengo No mames, ¿sí? Sí Ale madre, güey No mames Muere, perro Muere, 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 puto Ahí aguanta, güey Deja ver si me puedo unir Ok, ok Verga, verga, no mames Ay, güey, no mames Ay, güey, no mames No mames, yo también se me acabó de la otra Pues el güey, el que se unió ¿Qué piso, qué piso? Nomás entró Que nos haya bajado la conexión No sé Ok, güey, quién sabe dónde verga será el güey ¿Cuántas, güey? Aquí va donde está la araña ¿Cuántas? ¿Te saliste? No, güey Es que te digo que fue ese güey ¿De quién sabe dónde será ese cabrón? Tomame, no, no, no Se unió ese güey y ya no marca la conexión en rojo, güey A la madre, tómala Tomame Ay, no seas mamones ¿En serio? Te digo, ¿qué es ese güey? ¿Sí me estás escuchando, güey? Sí, güey, pero pues no mames, güey El pinche video ni va a servir de nada, güey Estoy hablando como pendejo, güey Pues ahí mismo no te escuchas, mamón ¿Qué? No mames ¿Cómo se escucha, güey? Pues que no mames, güey Pues que si nada más estoy hablando, güey Tú no te vas a escuchar en el juego, mamón Y nada más se va a escuchar ahí como que estoy hablando como pendejo, güey No mames Por eso no te contesto, güey No mames ¿Se escucha culero, güey? No, güey, se escucha bien, güey Entonces Me refiero, güey, a que te estoy grabando por medio del skate, güey Ah ¿Y qué pasa, güey? Pues que no mames, güey Pues que no estás ¿Ya entraste otra vez a la partida, o qué? Sí, güey, ya estoy aquí desde hace rato Oh, güey, ya tengo franco, güey Ya tengo franco, güey Ya tengo franco otra vez ¿A poco ni te picasen, güey? No, güey, es que estoy bien pinche entrado en esta madre, güey Dándole ese puto, güey Ay, hijo de su pinche madre Ay, güey Ese cabrón que se unió no hacía lag, güey ¿Pero cuál lag, güey? Yo no tengo lag, no mames Ya al menos yo sí, güey Verga Ya no mames, ya lo tengo atrás de mí Me iba bien cuando éramos los dos, güey Ya cuando entré ese güey ya me... Se me fue, empezó a lagar Pues es que yo no tengo lag, güey, no mames Verga, 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 lo voy a matar Ah, no mames, güey, ya vete a la goma, pinche jugador culero, güey No mames, ya van como pinches cinco veces que lo revivo ahí en ese mismo lugar, güey, no mames Pues no, güey, se parece a chavit Nah, pendejo, quisieras, güey También ya no me han matado, güey Ah, ya no les hago nada, güey ¿Por qué ya no les haces nada? Si no te digo candalac, güey Ah, ya Ah, no mames, no mames, no mames ¿Quieres ayuda, chavo, o no? ¿Y luego lo dejo morir entonces, o qué, güey? ¿Dónde es? Sí, ahí déjalo muerto, güey No mames, neta, es otra vez, güey Ay, güey, ya me mató, güey, todo por ahí, andar ahí con él No mames, güey, todo por qué revivir a ese cabrón, güey ¡Ya, cabrón, revíveme! Toma Pues ya no muera tanto, chavos Nuevas de más Hombre, ya te dejé tocados a los de arriba, güey No, yo quiero matar a ese hijo de su pinche madre Ya se va a morir el perro ¿Lo dejo de daño? Ya te explíes, güey ¿Qué? Es que me dijiste, deja de dañarlo, güey Pues dije, ¿qué? ¿Lo dejo de dañar, mamá? Déjame dañarlo a mí, güey Deja bajarlo para que dar los remates tú, güey Ah, quítate, güey, no mames Cuando te dispare es lo más alta, güey Otros dos se sumaré, güey Verde, ay, bueno, mames Ya no tengo balas Otros dos, güey, no mames Ya le dispare como cinco o siete, güey, no mames Deja de usar la bazuca, güey Verga, esta bazuca atrás, güey No mames, güey, yo en eso llego, güey Y sube la presupuesta, güey, no mames Ahí está, güey, huevo, perro Ay, jodí, no mames, güey, los tenía ahí arriba Es que estaba arriba, güey, no mames Vamos a disfrutar del chavit otro ratito, güey No mames, hijo de la chingada, güey Ahí, güey, ahí, güey, si llego Pinche chango, güey, no mames Pues es para que no mueras tanto, güey Es una motivación Ábrete, güey No, güey, no me motives, güey Déjalo así Ya, vente para acá Espérame, güey, que no me dejan pasar estos güeyes Que me están disparando Ay, güey, que me mata Vale, 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 vale Ay, güey Ya chingalo, chavit De madre, güey Ve para acá, güey Tuve que avanzar, güey, no, o qué pedo Pero ven, tú Por acá hay un... ¿Cómo se llama? Hay un espectro, güey Creo que está por aquí, güey No me acuerdo, creo que me está metado ¿No estás? ¿No te sale nada para agarrar? Sí, güey, aquí está el espectro, güey Revivir espectro muerto, güey Ahí está Está uno No mames, güey Luego hay gente que se mata para conseguirlos, güey ¿Y esta madre qué es, güey? ¿Esos azulitos qué son, güey? ¿O qué pedo? ¿Qué azulitos, güey? Hay unas como lucecitas azulitas en el suelo, güey Mira, güey, ahí hay una, güey, mira Círculos, esferas o como romboides, no sé qué sea, a ver ¿Quién sabe, güey? ¿Qué figura tienen, güey? No mames, güey, como círculo, güey Un pedo así, güey Son como lucecitas, güey O sea, es un círculo Ah Esas madres es cuando usan la super, güey Cuando matas a enemigos con la super, güey Dejas esas madres Ahí está esa mamada, güey, a huevo No sé, güey, yo la neta no sé ni dónde dispararle, güey Por eso es que no lo mataba En las otras misiones, güey, no mames En el ojito nomás Ya te dije, güey, donde marca el daño amarillo Ahí, güey, mira No, güey, dice inmune ¿Eh? Me sale inmune No, ahorita también no, güey No, aguanta Ah No, güey, es que tiene como un campo de puerta, güey Sí, ya vi, güey Ahí está, ya lo quitó, ¿no? Pones que me va a dar esa chingada A ver, deja ver si todavía está esta madre A ver, aguanta, aguanta Ahí está, ahí está, ahí está Ah, Simón, Simón, Simón No mames, no mames ¿Quieres ver el para nada, mi puta? Ah, vete a la goma, güey Jajaja Jajaja Hasta que no es como los matan, güey Jajaja Ay, no mames Ay, güey, ya no está algo Jajaja ¿Qué te vas a quedar por pinche manco, güey? Jajaja Chale, güey, ¿por qué tengo que revivir este, güey? No lo revivan, güey Ustedes que piensan que no lo reviva, güey De todas maneras Verde, güey Ay, hijo de su pinche madre Ay, güey, no mames ¿Qué pedo, qué pedo? Ah, ya lo vi Ah, no mames Ay, no mames Ah, no mames No mames, no mames Uy, verga No mames Jajaja No mames Le disparé sin querer al bicho Mono ese, güey A huevo, a huevo, a huevo Ahí viene escondidita, güey Jajaja Ahí está, mira Ya agarré otra arma, güey De esas que dices, güey Ah, no mames Esa es una pechera O no sé qué verga es eso, güey Ajá, ajá A mí No mames Ay, sí, güey Sí, yo creo que eres muy importante, mamón No mames Ah, verga Jajaja Le acabas de decir, güey Pero lo perdí de él No mames No mames Estoy ocupado, güey Jajaja Ya, ya lo alcancé, güey Ya lo iba a ir a revivir, güey Ahí viene, mira Ya ves Venga con los monitos, puto Ay, mi perro Ya tiene super, güey Ya Dale en el centro, güey Y ahora, perro Verga, desapareció Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ay, hijo de su pinche madre, güey Tal, güey Ah, no mames Está aquí conmigo Ay Verga, verga, verga No mames No mames Uy, 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 uy Qué pedo, me matan Ih, me mató la pinche nave esa, güey No mames Trata de hacer que es, güey Si es donde salen todos Ay, neta, güey No mames Llega la nave y los deja caer esos güey Revive, cabrón O sea, ya sabes el precio, güey Ay, ya, güey Hijo de la chingada Ándele por puto Ah, no mames No lo mataron Esa fue de gratis, güey, ya ves Ya la goma Che culero, güey Uy Uy A huevo, a huevo Pinches papayines Ahora sí no los vamos a chingar Uy, hijo de su pinche madre Ah, no mames Ah, güey, hijo de su pinche madre, güey No mames Eh, te están chingando en otro lado de mi cuenta, te das ¿Cuál de otro lado, güey? No mames Si estoy ahí echándome un round con esos pendejos, güey Verde No mames No mames No mames No mames Llévatela Va, matalo Ya, güey Está recargando, está recargando, güey Mi mono, güey No, mira, se te lo mando, güey Ahí está ya, güey Ah, qué pedo Ah, qué chingada, no lo matan Ahí está, papá Uh, 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 uh A huevo y chinga Han enviado al equipo adecuado para ocuparse de esto Ah, güey, ya soy nivel 11, papayín Qué emoción, güey Mata la verga entonces, pendejo Qué, güey Pues sí siento que Qué emoción Qué emoción Qué quieres ver ahora, güey ¿Otra misión? Nada más era pasar esta misión, güey Ya, güey, no mames Hay que dejar ya Terminó el pedo Ahí está, papayines Pues la pasamos Con ayuda del pinche Manco este Ah, cabrón ¿Mataste más tú que yo? No mames No, esto es un chau No, es que me hicieron trampa Hasta la próxima, papayines Chau, chau